Y precisamente vamos al centro de la ciudad en donde se encuentra Jennifer Montoya con la hermana del taxista Holman Cangrejo, quien resultó gravemente herido en el accidente que causó en estado de Enverguez el joven Fabio Andrés Salamanca. Jennifer, ¿qué dice la hermana de la víctima? Buenos días. Buenos días Juan Diego, pues mire lo que está viviendo la familia de Holman Cangrejo y él mismo es un verdadero calvario y hace parte de lo que viven millones y millones de colombianos con el sistema de salud que tenemos en nuestro país. Nos cuenta Liz que solamente para reclamar un medicamento que es necesario para Holman, que es para su circulación y que vale 30 mil pesos, que tiene que aplicárselo todos los días, tiene que ir a diferentes hospitales para que se lo den y no ha podido conseguirlo. También nos dice que es necesario que vuelva a pedir cita con un médico general para que lo envíe a un especialista que ya había sido remitido por otro hospital. Veamos qué más nos cuenta a Liz Cangrejo. Más que no nos atiendan veo que el sistema de seguridad social, el CISBEN, es algo muy demorado, demasiado lento. Ellos me dicen que debe haber una revaloración y mi hermano hasta ahora está aprendiendo a tener unos tiempos de sentarse en la silla de ruedas y todo eso y es muy difícil para mí tener que traerlo, hacer colas, lo que vive el día a día de las personas. Esta situación sin duda genera dos preguntas y esto pasa con una persona que ha recibido tanto tratamiento mediático, ¿qué pasará con los otros colombianos que están detrás de cámaras? Además, ¿qué pasa con la supuesta póliza que tenía Fabio Andrés Salamanca y que cubría todos los gastos de las personas afectadas en este accidente? Jennifer Montoya, Noticias Caracol.